El calor, la cinta la dejaremos, con estresa y emoción, hoy de vida la teme el amor, con estresa y emoción, somos buenos cajoneros, yo demuestro mi tesón, ay, somos buenos cajoneros, yo demuestro mi tesón, de él, de tu la vel, yo recato mi bandera, de él, de tu la vel, yo recato mi bandera, a la calle que le ve, la reina guantanamera, a la calle que le ve, la reina guantanamera, anda y dile si está volviendo, y alejante país, que van rarres en el país, no se puede transitar, Se oye una voz, sobre el oriente, se oye una voz, sobre el oriente, y yo la quiero escuchar, el eco del radio verde, que se quiere economizar, el eco del radio verde, que se quiere economizar, ay, el eco del radio verde, que se quiere economizar, ay, la cinta la dejaremos, con estresa y emoción, oye, mira la pegaremos, con estresa y emoción, Somos buenos sabores, yo le muestro a mi corazón, ay, somos buenos sabores, yo le muestro a mi corazón, en el barrio de los ramos, ay, la gente te dirá, ay, en el barrio de los ramos, ay, la gente te dirá, que los niños de Anderita, no dejan de parrombiar, Si alguno no está sufriendo, trabajo le manda a Dios, Si alguno no está sufriendo, trabajo le manda a Dios, Yo soy dueña de los huecos, que los huecos mando yo, Ay, yo soy dueña de los huecos, que los huecos mando yo, Preguntamos traiciones de otros, que me juro en la traición, Preguntamos traiciones de otros, que me juro en la traición, de la arte yo soy rumen, tengo mucho corazón, de la arte yo soy rumen, tengo mucho corazón. Eh, eh, clave, yo le canto mi bandera, eh, eh, clave, yo le canto mi bandera, a la reina quiere ver, la reina guantanamera, la reina guantanamera. El hombre lo bravo, el hombre lo bravo, el hombre lo bravo, el hombre lo bravo y yo la quiero escuchar. El eco del radio verde que se quiere iconizar, el eco del radio verde que se quiere iconizar, ¡Ay, el eco del rayo verde! ¡El 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 eco del rayo verde!